Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo Vamos a intentar ser un poquito más serios en este vídeo He dicho vamos a intentar Sony registra un nuevo adaptador que sería obligatorio para usar las gafas de Playstation 2 en PC Obligatorio, un nuevo adaptador A pagar, si quieres usar tus gafas de Playstation de Realidad Virtual 2 en ordenador Paga, o sea, las gafas te cuestan 600€ La consola es 550€ Ahora cómprate un juego que sea baratito y sea compatible Bueno, tenemos Resident Evil 4, tenemos Resident Evil 8 Y poco más que yo sepa Bueno, estaba el de Horizon Call of Duty Ha presentado, bueno, Sony ha presentado una solicitud para un adaptador que permita utilizar el dispositivo de Realidad Virtual Las gafas 2 en ordenador Vamos a verlo Vale, el mes Sony anunció su intención de hacer compatible las gafas de ordenador Las gafas con sus gafas con los ordenadores, vale Una de las opciones que podría ayudar en ese objetivo parece ser el uso de un adaptador para PC Aquí tenéis el certificado, la mutua, el nombre, vale Adaptador Playstation 2, el modelo del nombre, el delativo, el certificado, el certificado, el certificado, el certificado En China, se hace en China Ojo, el adaptador se va a hacer en China No tengo más preguntas Vale, el nombre, el nombre sería CF1-ZVP1 Y se solicitó el 27 de marzo de este año Esto simplemente es para dar salida a las gafas que hay en los almacenes Porque recordemos que las gafas no han vendido una mierda Ojo Y lo voy a demostrar Vale Playstation 4 Este año ha paralizado la producción hasta dar salida a las unidades que tiene en los almacenes Fracaso absoluto Las gafas han sido un fracaso absoluto Pero absoluto Vamos a ver los 36 comentarios Normal que paralice la producción de las gafas Han tenido que fabricar más Playstation 2 y más clínicas para vuestros lloros No te preocupes, algún día verás que también se puede llorar por la risa Pero porque se lo verás a otra persona Ya puede ser las mejores para competir con todos los demás dispositivos que hay en PC Pues normal Pero ¿Vendría incluido? O se marcaría un memory card Playstation VR 2 para seguir sacándole pasta a la gente Lo que he dicho Van a sacar el adaptador Y ya está Algo me dice que lo segundo Yo Te voy a decir por qué es lo segundo Recordemos que con la Playstation 5 Slim La peana para poner la Playstation 5 Slim en vertical Te lo venden por separado 30 euros Para ponerla en vertical Algo que te venía incluido en la Playstation original El modelo 1000, 1100 y 1200 En la Playstation 5 Slim La peana la han quitado Y te la tienes que comprar aparte 30 libritos Aquí van a hacer igual Aquí tenemos un fanboy De Playstation a muerte Ya queda menos para esa compatibilidad Con el ordenador La estoy disfrutando mucho Desde su lanzamiento Grandes juegos Como Gran Turismo 7 Horizon Los Resident Evil 8 y Resident Evil 4 2023 Red Matter 2 Switchbat Simnest Crossfire Sierra Más de 30 juegos comprados Que me han hecho flipar y disfrutar Apartes iguales con el mundo VR Ahora con la compatibilidad con PC Aún le sacaré más partido Gran Visor Con una tecnología increíble Renderizado Fodeado Con seguimiento ocular HDR Pantalla OLED Con una resolución de 2000 por 2040 por cada ojo Vibración en el casco Mandos con la tecnología del DualSafe Vibración áptica Más gateños adaptativos Lo he dicho por mi parte Las mejores compras que he podido hacer en el mundillo Del videojuego Y ahora compatibles con PC ¿Qué más se puede pedir? Pues que no sean una puta mierda Eso de vibración en el casco ¿Esto qué es? ¿Para que cada vez que te den un golpe El casco te vibre Y te marees? Yo recuerdo jugar Resident Evil Jugar juegos Y que me vibraba en el mando Y al final Me acababan doliendo Las muñecas Me acababan Porque Ya sabéis Vibra el mando Y te vibra todo O poner el mando En la mesa De cristal Vibra Y te puedes cargar en la mesa Entonces lo tienes que coger ¿Para qué quiero vibración en el casco? Vibración áptica Esto ya lo tenía la Nintendo Cuando presentó los manditos La pantalla OLED No me lo creo La resolución Menos todavía Pero Con una tecnología increíble Y las Meta Quest 3 ¿Qué pasa con esas? Entonces Estas tienen que tener Una tecnología de la NASA Madre mía Los fanboys de Playstation ¿Cómo están? Huele a sacacuartos Que tira para atrás ¿Qué adaptador? Si se conectan con USB-C Y se pueden conectar Inalámbricamente Por los Milium Protocols Que hay una actualización De Freeway Y a huir Eso es una Eso es una expresión Andaluza creo yo Y a huir Lo meto todo Aquí en la papelera Y a huir Que recicle Mal y tarde Como siempre Mal y tarde Sacar todos los juegos A 30 FPS Y tardar un año O más En ponerlo a 60 Mientras En la competencia Todos tienen Modo 60 60 frames por segundo 60 FPS Por 60 FPS Día 1 4K Cooking Tapate Que ni las tiene Silex Silex No es Silex No es Un grupo de música Me suena Quinn Como siempre Mal y tarde ¿Por qué metes Otras plataformas En la guerra de consolas En todas las noticias? ¿Qué ganas? ¿Qué te pasa? Cuéntame tu trauma Quizás pueda encontrarte ayuda Yo también opino Lo mismo Que lo han hecho muy mal Con Playstation 2 No con las gafas Con las gafas de Playstation 2 Las VR 2 Y la compatibilidad de PC Que debió ser desde el principio Entre otras cosas ¿Has visto como me atrevo? ¿Has visto? ¿Cómo me atrevo? Estoy criticando Algo de la plataforma Y me marca que más consumo A ver ¿Qué me contestas a mí? Sony Dios No sé si lo dice Ironía Si lo dice de verdad En fin En el PC Todo lo que no sea Quest 3 Para arriba Valve Index Cualquier cosa Es chusta importante Es decir PSVR 2 Chusta Y aquí viene otro fanboy Oh No sé a qué te refieres Pero excepto Por las Pancaques 2 O sea Por las Pancaques Lenses PSVR 2 Es superior en toda Metacuest 3 Ni puta Pancaques No es una tarta No son las tortitas Estas Que venden en el Mercadona Las Pancaques de proteína Que han sacado Nueva del Mercadona Como los yogures Estos de De proteína ¿Sabe? En plan Sí Los yogures Estos de De proteína Que No sé Pregunto ¿Por qué Lo dicen en inglés? ¿Por qué no puedes decir En español Para que yo lo entiendo? Tendría que haber hecho Compatible desde el principio Ya que poca gente Con un PC Con solo un PC Si va a comprar Una Play 5 Solo por las gafas Solo por la red virtual En cambio La mayoría de consoleros Que les interesa La VR 2 Ya tienen un PC Bueno Ahora que lo pienso Si de verdad se necesita Un adaptador Buena táctica Sony Para volver a sacar Los cuartos Como siempre No sé Para qué siguen dando Juegos y hardware A los PC Son casi todos Unos desagrecidos Solo hay que ver Los comentarios Cero interés En una gafa Con cable para PC Se van a marcar Una controladora USB Que lo único que hará Será firmar el driver Se viene pirateo Guapo al tiempo Si, si Seguramente pirateo Primero Primero te querían Piratear el ordenador Vinculando la cuenta Vinculando tu cuenta O sea Que te crearas Una Playstation Network O sea Que te crearas Una cuenta En el ordenador Lo que sucedió Con el Hell Dirber Que te crearas Una cuenta Para poder Jugar online Con el Shishima Y modo multijugador Para poder piratearte Pues aquí lo mismo Bueno Ojalá se cumpla Todo Teniendo en cuenta El precio Conjunto al accesorio Han dicho precio Os voy a poner ¿Veis el precio En algún lado? Nada Aquí no Aquí no pone precio Nada Nada A lo mejor Viene en el vídeo Aquí no hay nada Pues no sé Si No sé Pues no No veo el precio Es el mejor movimiento Para resucitarla Aunque veo ser así Desde el día uno Llevo mucho tiempo Tentando por el mundo De la realidad virtual Una buena VR Aprecio asequible Y compartido con Play 5 y PC Es muy tentador Ahí por fin me atrevería A entrar en el mundo De la realidad virtual Pudiendo disfrutar De todo lo que ofrece En su mercado Una VR Unas buenas RV Que es como se dice En verdad ¿Qué es? Realidad virtual No Pues RV La mejor de largo En relación calidad Precio Y la ya la tienes en PC Y no es otra Que en las MetaQuest 3 VRV Estandalone Que no necesitas De otro hardware Para funcionar Compatibilidad con PC Y Steam VRV Y ya sea de forma inalámbrica Con Steam Link Inalámbrico Cable O por cable Realidad mixta O por cable Realidad mixta Cross Wii Juegos que sean compatibles En la Store de Meta Lo tienes para jugar En formato Estandalone Como en PC Para sacar Todo el provecho Gráfico Lo mejor Exclusivo De realidad virtual Que se cuelga De los Meta Para sus visores Y que no podrás jugar En otras Y siendo más baratas No dudo que habrán Realidad virtual De mayor calidad En PC Pero no son compatibles Con Play 5 Lo digo todo Desde la más absoluta Ignorancia y falta de experiencia En este mercado Tampoco controlo El tema de precios Por eso Por eso En caso De que saliera Algún exclusivo De Playstation De realidad virtual Que me llamara Con este accesorio Podría disfrutar De todo lo que me puede ofrecer En el mercado Este Así dejaría de dudar Y me animaría No habéis visto Lady Cuando has metido Play 5 Pero aún así La gafa esta Sería la última opción Que yo cogería Para hacer uso De realidad virtual En ordenador Por más que mate Dos pájaros de un tiro Si también quieres darle uso En Play 5 Al final estoy seguro De que Ellos Si acaba llegando A la competitividad Con el PC Su juego exclusivo También van a llegar a PC Y por ende Lo podrás jugar Con Metacuest Es verdad Y ahora lo voy a demostrar Vale Te equivocas Seguirías sin poder disfrutar De todo lo que puede ofrecer El mercado Básicamente Meta tiene el mayor contenido Exclusivo del mercado Que solo puedes jugar Desde la Metacuest 3 O las Oculus Store Assassin's Creed Nexus El próximo juego de Batman Asgard War 2 Love Echo 1 y 2 Etc Todo eso Y sin tener el hándicap Más grande De la actual Realidad virtual Que es el cable Y que esto No lo hablo por hablar Uno de los motivos De pasarme Definitivamente Al ordenador Fue por la realidad virtual Ya que cuando di El salto a la gafa Con la Flip 5 Después de venir De la primera Fue un chasco Muy mayúsculo Todo lo contrario Que con la meta Pues Mucho Mucho texto Menudo parche Chapucero Se están marcando Por no hacer Por no haber hecho Las cosas bien Desde un primer momento Conmigo ya va muy tarde Viendo Viendo Yolendo Desde un principio El desastre de la gafa Me he hecho Con unas Quest 3 Que le dan Por todos lados Al accesorio de Sony Esto lo tenía Que haber hecho De salida Hubiera venido Con gafas De PC Como pan caliente Me dais pena Los que no sabéis Lo que os perdéis Con la VR Apagar Que bonito Un usuario de Playstation Llamando desgraciado A todos los peceros Si es que soy un encanto No es por nada Pero has leído mal Ha dicho desagradecidos No desgraciados Eso tiene un nombre ¿Dislexia? Como siempre Sony está a 15 pasos Por delante de la competencia Madre mía No estoy de acuerdo contigo Yo tengo las gafas Pero mi madre Tiene en casa Las meta 3 Que se las pilló en navidad Y las puede probar Con tiempo en vacaciones De navidad Meta Quest Es un pepinazo Está claro Pero a mi personalmente Me gusta más La tecnología de Playstation Claro ¿Qué va a decir un fanboy Un fanboy de Playstation ¿Qué te va a decir? ¿No? ¿Que un fanboy de Playstation Va a echar mierda A su consola? No La comodidad Del casco Tiene mejores pantallas La vibración ástica Mando Casco Que es una ida de olla Los gatillos Con resistencia A los mandos Tipo 2 LL Tracking Que te sigue el ojo ¿Vale? Y además el tema De llevar cables Siempre te va a permitir Jugar a juegos A más potencia Que una stand-alone Como la Quest Además tú hablas De algunos juegos Exclusivos de meta Pero si yo te nombro Los de Playstation 5 Horizon Resident Evil 4 8 Gran Turismo Para mí La gran pega de las gafas Es que el catálogo Se me queda corto Y los juegos Te lo venden A precio de oro En la Store de Play Pero con la posibilidad De conectar a la PC Esa regla Meta Quest La única ventaja Que le veo Es que no llevan cables Que a la vez En cierto modo Es desventaja Por no tener una máquina fuerte Que tiene de juego Madre mía Otra ventaja Que te ponen las gafas Las enciendes Y ya está Mientras que en la Play 5 Tienes que te estar Encendiendo la Play El PC Cuando se pueda Encendiendo gafas Encendiendo los mandos Colocando el cable Para que no moleste Vaya que echas un rato Antes de poder jugar Y cuando puedes jugar Lo tienes que quitar A día de hoy Yo a día de hoy Compraría en Meta Pero en cuanto sean Compartidos con PC Recomiendo las gafas De Playstation De Kaya Aparte Lo que comentas De la exclusividad De los juegos de Oculus Muy relativo Yo antes tenía las HTC Vive Y los juegos de Oculus Los juegas con el Revive Y punto Aunque creo que solo Los de PC Los exclusivos Están ganados No se puede No se puede estar No se puede al estar Basando en Android Pero bueno Es que solo pensar En poder poner Hardlight Lo siento por la vulgaridad Pero da para paja Ahí lo dejo Es que yo estoy hablando Del binomio Quest 3 y PC No solo Quest 3 Repito Que he tenido a la gafa Y fue el principal motivo De pillarme un PC Para disfrutar De la realidad virtual Con la Quest 3 La tecnología Áctica El seguimiento ocular Y demás No me dijo absolutamente nada Donde me dijo Fue Donde me dijo todo Fue la experiencia Que tuve con ella Y fue un chasco Desde la incomodidad De las propias gafas El tracking De los mandos Y el visor El cable Y el pobre catálogo Que tenía Ya he comentado Que seguramente Ante el lanzamiento Compatible con la gafa Hacia el PC Su juego también salga Y lo único que se puede Quedar ahí Sea los juegos de Capcom Que al final del día También se puede jugar En PC Mediante mods El catálogo actual Y futuro exclusivo de Meta Es bastante superior A las gafas de Playstation Solo pensar en el Hotline Pues imagínate eso mismo Sin necesidad de ningún tipo De cable Y de tirar únicamente De Steam Link En la Meta Quest 3 Es que yo solo le veo Infinitas Infinitas ventajas A la Quest 3 Respecto a cualquier Otro visor Tanto formato estalón Como PC Totalmente de acuerdo Eso es Sin conectar con el cable Al PC El rendimiento Deja un poco de ser A menos que tenga Super Wifi Pero igualmente Para jugar al Alex Hace falta conectarlas Con cable Y aún así La experiencia No es del todo Que podría ser Debido a la falta De potencia De la Meta Quest 3 15 minutos Llevamos más o menos Eso sí Yo tengo ambas Y es cierto Que desde que compré Las gafas de oro Las tengo abandonadas Más que nada Por la comodidad De ser una experiencia Inalámbrica La vista tan clara Y ni te da gracias A las panquequilenses A pesar de ser pantalla LCD Y poder consumir Contenido audiovisual Te puedes ver películas No es solo juego Cuando conectas Las Quest 3 por cable O por wifi Al PC No hay potencia Que valga Ya que las Quest Simplemente Son el receptor Para recibir la imagen Ya que todo el trabajo De renderizado Lo hace el PC Si tienes un PC potente La experiencia En la Quest Es fluida Es de 10 Por cable Es de 10 por cable Yo tengo el ordenador Por cable Y 9.5 por wifi Y cualquier otro juego De PC No las gafas de Playstation Son superiores En toda la MetaWeb Es superior en pantalla Y en las acciones ásticas Del visor ya Gracias por la información Y ahora amigos Y ahora Os voy a enseñar Os voy a enseñar una cosita Que ya le enseñé muchas veces De las sofás En PC En primera persona De las sofás 1 Parte 1 PC mods Primera persona Vale Mods para PC De las sofás 1 Actualización del mod En primera persona Jugabilidad 4K Part 1 En primera persona Vale Primera persona En primera persona Que necesidad Tengo yo De usar las gafas Aquí Es que Fijarse Aquí Esto es cuando Esto es lo que digo Que aquí Joel Es totalmente Desconfiado Por este tío Cuando en el 2 Se fía totalmente De una desconocida Vale De aquí sale uno Atrás tiene Una pistola Tira Por aquí una piedra El autobús Viene por la derecha Mira Mira A ver El del ladrillo Por aquí Viene el autobús Que les corta el paso Bueno 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 La cinemática Lo típico La cinemática Vale Y luego ya No sé Si en primera persona Es que Son muchas cinemáticas Aquí mira En primera persona ¿Queréis más? Os lo pongo Marvel Spiderman PC Balance En primera persona No sé Supongo que será el juego Por los edificios Por las estructuras Por todo Vale Al principio Se puede ver aquí Como Vale Esperarse Como Vale Lo pongo a decir Y ya está Vale Aquí Y ahora se activa Activa como El mod Bueno Se activa en unos segundos Y ya tiene el mod En primera persona Vale Eh Lo vemos Vale Voy a poner Voy a pausar Aquí Aquí os traigo Otro vídeo De Recivil 4 Remain En realidad virtual Con las quest 3 Que Me voy a quitar Vale Para que lo veáis Con las quest 3 Ok Ahí tenéis las quest 3 Perfecto Bien Este vídeo Se publicó El 11 De marzo De 2023 Resident Evil 4 Ya tiene mod De realidad virtual Para jugarlo Con quest 2 Pico cuadro O cualquier Visor De realidad virtual Compatible Con Steam VR 11 11 De marzo De 2023 ¿Cuándo Pudieron jugar Los usuarios De playstation? ¿Cuándo pudieron jugar Los usuarios De playstation? En realidad virtual En realidad virtual En realidad virtual Para Resident Evil 4 ¿Cuánto tiempo Que estuvieron ¿Cuánto tuvieron Que esperar? ¿Cuánto? 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 Pues un huevo ¿No? O sea Un par de mesas Hasta diciembre O por ahí Bueno Aquí Un vídeo ¿Vale? Que no he podido confirmar ¿Vale? Yo me quito Donde podemos jugar Resident Evil 7 Y el 8 En realidad virtual ¿Vale? Aquí lo ponen Al fin Resident Evil 7 Y 8 En glorioso VR Y gratis Pero no es No sé si es PC Esto ¿Vale? Si es PC Si os fijáis No, no sé No sé si es PC A ver si Estoy buscando Alguna acción Sí, sí Mira Menos PC Bueno No sé si es PC El cuervo, tío Si pudiera recoger Las cosas El botón De recoger Las cosas Sería maravilloso Sabéis Lo que digo Cuando abre La No hay No hay Espera 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 He visto algo ¿Vale? He visto He visto cosas Abrir Ah Esto es de Esto es de Xbox Pero Xbox no tiene Raya virtual Puede ser Que estoy jugando Con un mando De Xbox En vez de Con teclado Saltar Modo foto Es que no sé Si me dejáis Que mire un poco más Vale ¿Esto qué es? Es que esto no sé Que es Bueno Os lo pongo Igualmente No está jugando ¿Vale? Que Yo creo que son Las tres ¿No? Aquí está jugando En red virtual A Resident Evil 8 ¿Vale? Podéis observar Y la verdad es que No hace Absolutamente Nada De Vale Tenemos aquí El 7 y el 8 Tenemos aquí El Resident Evil 4 Tenemos el de las sofás Y tenemos el Espirman por aquí No necesitas Unas gafas Para poder jugar En realidad virtual A estos juegos Los puedes jugar En ordenador El Espirman 1 Está para ordenador De forma legal De forma disponible Te descargas El mod Para jugar En primera persona Metes el mod Metes ese archivo En la carpeta De archivos Del juego Y a jugar Y no te tienes Que gastar 600 euros En una gafa 50 euros En el adaptador En fin Fácil Vale En fin Muchas gracias Y nos vemos En otro video Adiós Ya está